Buenas tardes apreciados compañeros, mi nombre es Estela Isabel Córdoba Navarro, soy docente en el área de inglés en la institución educativa Nuestra Señora de las Misericordias del municipio de Soledad Atlántico. Quería hablarles acerca de mi proyecto o mi propuesta a nivel del fortalecimiento del idioma inglés en los cursos en donde yo doy clases, en quinto grado y en tercero. Es una propuesta llamada el blog cancionero como recurso didáctico para fortalecer las habilidades comunicativas. ¿Cuáles son las habilidades comunicativas? Reading, Speaking, Listening, Writing, la escucha, escribir, producir. Entender, tener una comprensión de lo que se está viendo en el área de inglés. Esa es uno de los objetivos, que las estudiantes puedan fortalecer sus competencias y habilidades comunicativas. Es un blog cancionero que se encuentra en nuestras herramientas de las TICs, en esas herramientas que son importantes hoy en día. Que la tecnología avanza tanto y que ella puede ser un complemento para desarrollar unas clases excelentes en nuestras instituciones, utilizando las TICs y el bilingüismo. Esa es la propuesta que tengo y pues con ella he logrado, he obtenido buenos resultados, ya que he hecho pruebas diagnósticas, escogimos una muestra de estudiantes con las que trabajamos. Ya tenemos más de un año con esta propuesta trabajando y que ha dado excelentes resultados. En la comprensión lectora, en la pronunciación, en las traducciones. Y he tenido muy buenos resultados con las estudiantes de mi institución. De mi colegio, tu colegio, nuestro colegio. Gracias. Gracias.